¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, sean todos ustedes bienvenidos a Fuera de Combate. Estamos en vivo por la pantalla de Canal 9 y ya tenemos que viajar al día de ayer, donde el equipo verde una vez más tenía que nominar y es por eso que hoy tiene el segundo nominado. Una vez más perdió el equipo verde y su protagonista está acá. Lo quiero mostrar. Tute, el nominado de ayer. A la hora de nominar, no es que hubo una decisión unánime, quedaron tres en placa, hasta que finalmente quien más votos se llevó fue Tute. Propongo esto. Rápidamente vamos a ver por qué pasaba lo que no pasó aquella vez, algunos días atrás, donde cuando se nominó Verdun, se autonominó Verdun, él estaba de acuerdo. Tute no está de acuerdo con la nominación. Tute no cree que tenga que tener la casaca negra de nominado. Vamos a ver cómo reaccionaba ayer Tute y qué era lo que pasaba cuando era el segundo nominado del equipo verde. Mirá. Tute, el equipo verde sigue aplicando la tabla. El problema es que no nos vamos a poner de acuerdo en la escalera de rendimiento, chicos, por más que fe y yo digamos algo. Bueno, pero ustedes son los que tienen que bajar la línea. No hay una línea, Tute, no, no. Es que ves el 32% o el 35% es lo mismo, ¿me entendés? No hay ningún jugador que esté arriba del 60% si nosotros como equipo no empezamos a ganar. Igual van a caer todos. A mí me gustaría que no se enojen los compañeros si... Porque si no, siempre estamos en la duda, los tres de ustedes como que en estas situaciones no opinan mucho y necesitamos a que todos opinemos. Ustedes tienen que darse cuenta que caer nominado tampoco es irse. Entonces, empiecen también a aceptar, son seis, van a empezar a caer dos, tres por semana. Estuve a cinco minutos de irme por saludar a un compañero. Y si te vas, te vas. Si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. ¿Es un reclamo este, Tute, de lo que hiciste la otra vez, que te pusiste la casaca y te autonominaste por tus compañeros, lo que recién vimos en el tape? ¿Cómo andas? ¿Voy yo bien? Bien. Yo creo que no es un reclamo, sino que falta comunicación. En el equipo falta comunicación y se está viendo en el transcurso de los juegos, de las nominaciones y demás. Lo que planteé yo es que nadie se acercó y decir, bueno, vas a quedar nominado por esto, por aquello o por lo otro. ¿Fue una sorpresa? Fue una sorpresa. A mí no me molesta quedar nominado. Ya lo demostré el viernes, que no me molesta. Lo que me molesta son las formas. El viernes pasado se me acercaron, me hablaron cuando había un empate. Yo dije que no necesitaba que me hablen porque tengo el criterio para decidir si autonominarme o no. Decidí autonominar. Lo que creo que está bueno, de parte del grupo y que suma mucho, es decir, che, vas a caer vos, Tute, o tener un plan A, B, C, como a veces veo que lo tiene el rojo. Y decir, bueno, vas a quedar nominado por esto o por aquello. Perdón, Tute, ¿salvar a qué compañero? A cualquiera de los dos. Podía caer Bruno o podía caer Bianca. Ojo porque Tute, B, está dejando algo entrever. Cuando dijo lo mismo que hace el rojo, está destacando una habilidad del equipo rojo, en este caso de sus capitanes, a la hora de nominar, que no le está tocando nunca. Claro, el tema es ese también. Cuando nunca te toca nominar es mucho más fácil porque creo que es más claro decidir a quién nominar. Nosotros todas las semanas tenemos que tener esta discusión de ver a quién nominar y a quién no. Tiene mucho que ver con el rendimiento que estamos teniendo y a lo que yo iba ayer cuando hablaba en esa charla era que todos los jugadores del equipo, menos Bruno, tienen posibilidades de caer nominados porque no están jugando bien. Yo creo que el único que está jugando realmente bien es Bruno y los demás están debajo del nivel que han mostrado en algún momento. Te noté un tanto, no sé si la palabra es enojado, un tanto más capitán cuando dijiste si te vas, te vas. Te vas el loco, te vas. A lo que yo voy es que llegan solo tres de cada equipo a la final y tarde o temprano se van a ir jugadores. Entonces, como yo decía, caer en la nominación no es irse del juego. Y si en algún momento te toca ir, te vas. Pero ya hay un montón de cosas que te dio el programa y obviamente que todos quieren seguir y llegar y demás. Pero la realidad es que en algún momento a alguno le toca irse. Ojo que puede estar el riesgo de que caigan seis dos mismos equipos a la final. Sí, pero no, a eso no tengo dudas que nosotros vamos a salir. A ver, Cristian, vos estás con eso hace mucho tiempo. O sea, vos creés que esto va a pasar. Es el objetivo nuestro. Digo, a ver, en el anterior fueron cuatro. Digo, salió el verde, ayuda de flor, sin ayuda de flor no importa. Salió el verde, pero el objetivo nuestro fue llevar los cuatro chicos a la final. Los cuatro que nos quedaban los mandamos a la final. Acá hay una cosa que me pasa con Tuti a mí. Que digo, el pibe está creciendo mucho. Y yo le daría un granito más de confianza como en su momento se lo dimos a Nacho. Pero me pasa que se estructura mucho cuando habla. Y que te digo y que no te digo. Digo, si tenés algo que hablar de tus compañeros o de tu capitán o capitana, hablálo de una vez. Porque siempre es como que querés decir algo y te quedás. Voy y vengo. Sí. Y una cosa también es lo que hablábamos el otro día, respetar también el rol que tenemos. Sinceramente no es obligación nuestra ir y decirte en la cara ni a vos ni a ninguno de los participantes, tanto como a nosotros. Más allá uno va viendo la jugada. Es verdad que cuando tenés menos posibilidades, porque venís ganando los días, el conflicto siempre es menor. Pero digo, si no se habló y la mayoría te votó, me parece que es por algo. También vos decís por salvar a un compañero, si bien salvar significa cuidar al mejor poder que tienen. A ver, dale, dale. En cuanto equipo, mi ideal de equipo que tengo yo es que la nominación sirva para mejorar algo. Si vos caés nominado una semana o la otra semana y no sabés por qué, o capaz lo sabés, la otra semana, si zafás, vas a hacer lo mismo. ¿Me explico? Si no te agarran y te dicen, che, tú te, me parece que tenés que mejorar esto, esto y esto para que las cosas se reviertan. Y una cosa que apuesto a lo que dice Cris, puede ser que tenga uno de los rendimientos más bajos y demás, pero no hay que olvidarse, como dijo la cuota de confianza Nacho, que tengo dos meses acá. La primera semana en combate fue un desastre. No ganaba un punto. Pero no te adelantes. No me hables de tu rendimiento. Perdóname. Tengo en mi poder... Mirá, me voy a acercar un poco, permiso. ¿Acá estoy bien? Tengo en mi poder la cinta de capitán del equipo verde. Lo único que te puedo decir a vos que estás ahí en tu casa y te aprovecho a decir que el hashtag es la cinta de capitán, es que hoy va a pasar algo con esta cinta en fuera de combate. Hoy va a pasar algo. Hoy esta cinta es la protagonista del programa del día de hoy. Hoy va a pasar algo con esta cinta y es verde. Me la voy a quedar porque alguien va a tener un rol importante con la cinta. Antes de que siga hablando Tute de su rendimiento, propongo ver lo siguiente. Ayer Tute decía claramente en el final del programa, ¿por qué a mí se lo veía raro? Si bien cae de maduro, que hay un montón que están con puntos bajos, él no creía que tenía que ser el segundo nominado y después quiero escuchar la palabra de Micaela, que me está mirando diciéndome, quiero opinar del tema. Vamos a ver las estadísticas, porque los números hablan por sí solos. Mirá. Fede Nominari apenas asumió como capitán del Verde, aclaró que él iba a nominar por rendimiento, actitud que compartieron muchos en el equipo. Ahora en adelante voy a votar para que se vaya el que menos se esfuerce. Sin embargo, el Verde durante esta generación perdió a algunos jugadores que estaban lejos de ser los peores competidores. Los capitanes siento que no están entendiendo mucho el juego, hace dos semanas se fue en marzo, que había liderado las estadísticas del Verde durante toda la generación y que tras dos semanas de baja efectividad, estaba segundo, detrás de Bruno, con el 51,1% de rendimiento. Hace casi un mes, en medio de una interna feroz, Agustín dejó el equipo cuando estaba levantando su nivel. Había llegado al 40,9% de efectividad y tenía a tres Verdes con peor rendimiento que él. Los nominados de esta semana son los más flojos en rendimiento. Gardún, con el 25% de efectividad. Y Tute, con el 34,7%. Si el Verde sigue perdiendo, ¿quién será el próximo nominado? Mica, se hablan en el equipo, buenas tardes, pero se hablan porque realmente el rendimiento es cada vez más bajo y si siguen perdiendo va a seguir bajando el rendimiento, es lógica, es matemática pura. Buenas tardes. Sí, es lo que yo hablaba ayer con Tute, que a veces las estadísticas no es la realidad porque Tute jugó muy pocas veces contra Payo y si vamos al caso, Bruno siempre juega contra Payo, que es el más fuerte. Entonces, él al jugar con los más débiles, se podría decir del equipo rojo, tiene más porcentaje. Entonces, las estadísticas para mí no se tienen que llevar mucho a cabo. O sea, hay que jugar y hay que ver porque en la final ponele que quede Payo, que no nos sirve que Tute, si no le va a ganar a Payo, se quede, ¿entendés? Sí, entiendo. Durante la semana, Mica, la semana que Fede no estuvo, en las tres semanas, yo era el segundo más fuerte en teoría y jugaba después que Bruno. Cuando Bruno estuvo volacionado un montón de juegos, me mandaron a mí como el primer fuerte, entre comillas, no me creo fuerte, pero digo que no es que siempre me mandan contra Nacho, siempre me mandan contra Rama. Cuando Bruno estaba con el tema de la mano y el labio, el primero en todos los juegos era yo igual. Y eso también baja las estadísticas. Está bien, pero estamos todos igual. Ah, eso sí, eso está claro. No hay una experiencia abismal. Eso es lo que yo planteaba ayer. Están todos en un promedio. Eso es lo que planteaba ayer, que el promedio de todos es bajo. Entonces, a veces también uno tiene que apostar en la nominación a ver a quién quiere salvar y quién no. Y bueno, en este caso se dio una nominación muy pareja. Hubo dos votos para Mica, cuatro para él. Podrían haber sido al revés. O sea, depende de lo que uno propone. Muy bien, me dejan a ver qué opina la gente, porque tenemos un hashtag. Vamos a poner un tuit, a ver qué opina la gente. Ahí viene, ¿eh? Lo banco tú tenés esta. Él no merecía la nominación. Es el segundo hombre más fuerte que tenemos. Arroba, fuera de combate. Hashtag, la cinta de capitán. ¿Estás de acuerdo, Bruno? Hola, buenas. Justamente estaba pensando un poco en eso también. Es difícil nominar en algunos momentos, porque, claro, en el momento en que lleguemos a la final, en todo caso, ¿qué va a pasar si llega un hombre y dos mujeres y del otro llegan más de un hombre? Va a ser muy difícil poder ganar esa final. Entonces, yo también pienso en el sentido de tratar de llegar con otro hombre. Por eso a veces es difícil entre pensar en el futuro o pensar en si merece o no la nominación. Bueno, eso es lo que yo no quiero, que saquen las mujeres siempre. O sea, también tenemos derecho nosotros a jugar. Estamos un poco cansadas las mujeres. En la generación pasada, Paula y Flor le ganaron a los dos varones del verde. ¿Se acuerdan? A ver, perdón, perdón. Es cuestión de actitud y es cuestión de tenerlo bien puesto. Una cosa importante, porque nos tenemos aquí en un corte. Vuelvo a decir, ni Laurita Fernández, que no está acá en Fuera de Combate, ni Fede Molinari, hoy en Fuera de Combate van a ser los capitanes. Yo voy a entregarle esto a alguien hoy. Y va a tener validez. ¿A quién? ¿Qué hará con la cinta? ¿Qué permitido le dará Fuera de Combate a la cinta verde el día de hoy? Lo vas a saber después de la pausa. Ya venimos. Pequeña pausa. Cinco y cuarto de la tarde, la pantalla de Canal 9. Estamos en vivo rápidamente. Voy a hacer una cosa. Con el respeto y permiso de Fede Molinari y Laurita Fernández, ponete la cinta, Tute. Ponete la cinta de Capitán. Heavy. Yo te tengo el micrófono. Ponete la cinta de Capitán. Para mí le va a bailar en el brazo. Tiene Tute la cinta de Capitán. ¿Cómo se siente? Una responsabilidad más grande. Perfecto. Sí. ¿Entendés un poco más a los capitanes con la cinta puesta? Siempre los entendí. Lo que entiendo es la responsabilidad que significa esta cinta, que no es solo jugar. Bueno, Tomás, tenés. Te voy a pedir dos cosas, rapidito. Sí. Con la cinta de Capitán. Sí. Te regalo 24 horas y me voy para el día de ayer. Sí. ¿A quién hubieses nominado si no nominabas a Tute? Ya, porque sos el capitán. ¿A quién elegís? Yo primero evaluaría cuántas temporadas tienen cada una. No, no, no. Un nombre te pido. Chico, pará. Está nominado Verdun. Pitu es un crack y tiene la misma temporada que vos. Te está preguntando algo. Pero, espera, espera. Tenés que ir a lo directo también. Está nominado Verdun. Volvemos al ayer. Si querés, te pongo horario. Te pongo 18 horas. Ya se viene. Tenés que decidir a quién vas a nominar. ¿A quién hubieses nominado ayer que no sea a Tute? Porque claramente vos no estás de acuerdo con eso. Yo lo hubieses nominado a Bianca. Voté a Mica, pero lo hubieses nominado a Bianca. ¿El por qué? El por qué. Porque tengo una mejor relación con Bianca. Pero hay cosas que en el grupo me sirve más tenerla a Mica por referente que tenerla a Bianca. Bianca es una genia. ¿Pero por qué votaste a Mica entonces? Porque la semana pasada Laura... ¿A Mica? Sí, ayer voté a Mica. Laura dio una escala de rendimiento en la cual estaba Bruno, Bianca, yo y después Mica. Entonces pensé que íbamos a seguir con el criterio. Por eso fue mi asombro y mi enojo. Porque dijimos, bueno, vamos a seguir con el criterio de la escalerita y cosas y después no funcionó. Ese fue el mensaje de Laura, mi capitana, y que también de Fede, que deben hablar juntos. Entonces, a eso es la contradicción. ¿Me explico? Sí, perfecto. ¿Te la querés quedar? Fede, ¿me la quedo? Sí, a mí no me molesta. Bueno, Fede, atención, plano de Fede, por favor. Pero ni me quiero ver. En la ausencia de Fede Molinari, que se fue a representar a la Argentina, pasaron muchísimas cosas. Se lo atacó. Atacaron a los capitanes. Se habló. Muy mal eso. Se opinó. Y Fede Molinari se lo perdió todo. Vuelve, afuera de combate, la guerra de capitanes. Mirá. A ver, yo te despido. Estás diciendo que te estás cuidando y no te cuidas más porque si no te vamos a nominar. Te cuidas más porque si no te vamos a nominar. Los capitanes siento que no están entendiendo mucho el juego. Como capitán, ¿te parece que fue un error del equipo exponerlo a la nominación? ¿Lo hubieras hecho si fueras capitán de ese equipo? Y él vendría a ser un pitu o un paio. Nunca lo hubiese expuesto. Los capitanes no están poniendo cálculo lo necesario para que esos jugadores los respeten. Muchas cosas que han pasado en el otro equipo no hubieran pasado con nosotros ahí. De estas cosas son las que yo hablo cuando digo que cada uno tiene que ocupar su lugar y eso por la falta de capitanía de lo que no. Hay mucho cacique y poco hijo. A Gris y a Bir los veo mucho más presentes que a Laurita y a Fede. Más allá de dentro del combate, fuera del combate, como que somos un grupo en eso más unido y hablamos mucho más y nos juntamos fuera de él. Para mí tiene mucho que ver. Tiene que ver que estén más presentes porque hay más confianza y capaz se puede charlar más de todo que si hablas por WhatsApp o no sé, lo que sea. Se respeta, ahí tienen sus cosas y qué sé yo, pero a Cristian y a Bir se los veo más presentes. Se los veo más presentes, se los veo más presentes, se los veo más presentes. ¿Te ayudo o querés empezar vos solo? ¿Yo? Sí. No, yo ya vi todos los programas porque... No, no, espera, espera, te voy a hacer extracto porque no tenemos un programa de tres horas. No, no, no. Cristian diciendo que no se hubiese ido Matt en el caso de una buena capitanía. ¿Querés responder eso? Sí, por un lado, por ahí Cristian no sabe. Cuando Matt dijo que nosotros no entendíamos el juego, lo que proponía Matt era sacar a todas las mujeres. Era su estrategia, dice que él quería que todas las mujeres se vayan para poder llegar los hombres a la final. Y eso era lo que él explicaba como diciendo que no entendíamos el juego. Lo cual a mí no me parecía justo, me parecía algo que era, digamos, como un beneficio personal de él. No lo estaba pensando en equipo. Y la realidad es que Matt nos venía diciendo desde que empezó la temporada que él se iba a cuidar porque quería llegar a la final y no quería que le pase lo mismo del año pasado que era lesionarse y no poder estar en la final. Entonces yo lo que le dije fue que yo también nominaba por esfuerzo y veía que había muchos chicos que se estaban esforzando. Y el día que yo jugué el trapecio triple con Matt, a mí me dio mucha bronca porque él se quedó parado en el desembarco y yo ya había vuelto. Pero le pasa que vos justo no estabas, pero Matt se fue en su mejor semana. Está bien, pero digo que Matt quedó nominado. Pero tuvo un montón que no hizo nada, Matt. Matt quedó nominado. ¿Fue a atarse también? Matt estaba negado, Matt no quería jugar. No quería los juegos en la lista. A ver, a ver, a ver. Mica, 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 perdón. En la lista, cuando se armaba la lista, Matt decía, está tú de presente, decía Matt, no, en este no voy. No tenía ganas de jugar, entonces no nos sirve a alguien que esté y que tenga ganas de jugar y no alguien que no ponerme esto. Sí, dale que quiero ver un tweet. Lo otro que dijo Matt, el día que yo jugué el trapecio triple, que hoy justamente me parece que va de nuevo, fue algo que a mí me dio mucha bronca. Yo estaba dos semanas de irme al Mundial y me maté para ganar ese juego. Y cuando estoy volviendo en la segunda jugada, lo veo a Matt paradito en el desembarco y le digo, loco, ¿qué pasa? Ahí está, está claro, a ver, quiero ver un tweet, poné un tweet de la gente, porque tiene que ver con el tema, tiene que ver con el tema. A ver, vamos a ver un tweet. Hashtag, la cinta de capitán. El problema es haber nominado a Matt. Si no hubiesen hecho, no se iba, o no lo hubiesen hecho, no se iba, y hoy no teníamos este problema. Cristian, quería decir algo. No, quería preguntar por Agustín. Bueno, lo de Agustín fue algo que él solo se empezó a... A ver, hay una cosa que digo, no podemos echarle la culpa a cada uno. Digo, no me la voy a agarrar con los capitanes porque son mis compañeros y no tendría por qué, pero más allá de lo que pasa en el equipo, yo si no me llevo bien con Paio, a mí no me interesa la relación que pueda tener con Paio, a Paio no lo expongo ni loco. Pero no es un tema de llevarse bien, es un tema. Pero contamina el grupo, el equipo, eso es algo lógico. Yo la verdad que... Tiene que ver, me parece, con todo. Y lo que pasó puntualmente, por ejemplo, con Agustín, que más allá de que fue verde, nosotros hoy lo seguimos viendo y no es casualidad, pero digo, de repente todos vienen a buscar en nosotros, no sé qué, probablemente confianza, probablemente más diálogo, porque de repente Nacho... Seamos buenos igual, Agustín se fue del equipo verde de una manera muy conflictiva. Pero cómo vamos a Nacho, Matt, Agustín, y de repente nosotros nos escuchamos. Chicos, a ver, a más de a uno. Mica, Cris, Mica, Cris, dale. No, que, a ver, cuando hay alguien que contamina el grupo, no sirve, porque no nos sirve a ninguno, alguien que esté tirando basura, por así decirlo, todo el tiempo, no nos sirve. Entonces preferimos tener a un Emi Verduz que... Eso con respecto a lo que está diciendo Agustín. Y con respecto a lo de Matt, a mí me molestaba el tema del esfuerzo. O sea, puede ser un buen jugador, pero si él no se esforzaba, a mí no me servía. Porque... Pero hay muchos que no se esfuerzan. No entrenaban, no pecanaban los juegos. Todos los que están ahora se están jugando al máximo. Primero, si puede ser, quiero que Matt venga mañana. De ser posible que Matt venga mañana. Cris. No, a mí me pasa que en la tercera generación, como dice Mica, Candelaria, que la quiero mucho y tenemos buena relación, contaminaba al grupo porque, digo, se había como perdido, ¿no? Y era... No se llevaba bien con el grupo en sí. Y la verdad que yo me encargué yo mismo de sacarla. Y yo justo tuve la decisión de sacarla. Pero era buena jugadora. No me importa. Y la tercera generación la ganamos. Pero por eso nos reclamás algo a nosotros que pasó con ustedes. No, no, Mica, me terminás de escuchar, así lo entendés. Yo en la tercera generación me encargué de sacar a los que me parecía que contaminaban y lo ganamos. En la cuarta yo calculo con todo respeto si no la sacaban a Flor. Por si no nos sacaban a Flor, la cuarta también se... La cuarta se ganaba. Igualmente lo de la cuarta... Tiene que terminar cómo estamos, me parece que hay... Espérenme, no lo vayamos a otras generaciones. Bianca, termina el informe diciendo, Bianca, prácticamente, que falta capitanía. Vamos a verlo de vuelta, así nos ponemos en tema. Y va a hablar Bianca y va a responder Fede, obviamente. Tiene que ver que estén más presentes porque hay más confianza y capaz se puede charlar más de todo. Que si hablas por WhatsApp o no sé, lo que sea. Se respeta que tienen sus cosas y qué sé yo, pero a Cristian y a Javier se los veo más presentes. Se los veo más presentes, se los veo más presentes, se los veo más presentes. Bueno, Bianca, ¿seguís pensando lo mismo? Sí, sigo pensando lo mismo porque yo me he juntado también con los Capitanes Rojos en la Casa de los Meyes y si capaz lo que veía es que se hablan quizás de otra forma, que no sé, capaz si ellos le dicen, no sé, a Nacho, ah, sos malísimo, como que se lo toma de una forma y capaz si Fede me dice a mí, sos malísima, no sé, me pongo a llorar. ¿Vos decís que no hay relación? ¿Vos decís que no hay relación? ¿Vos decís que no hay relación? No, no es que no hay relación, sino que quizás hay más amistad y hay más confianza para decir ciertas cosas. Sí, pero yo pienso que... Igualmente, ¿no? Hay una temporada más en ellos. No, no, pero no importa las temporadas, no. El rol del Capitán no es el de ser amigo, o sea, vamos a un caso de un equipo de fútbol, el director técnico del equipo no tiene que ser amigo de los jugadores. No, claro, nosotros lo hacemos porque queremos, eh. Eso es algo extra, digamos, claro. Y consideramos que tenemos la confianza con el equipo. Eso no tiene que ver con el rol del Capitán. Hay una cosa muy importante. Yo ayer me agarré fuerte con Pitu, y lo voy a reconocer acá, nos agarramos fuerte por nada. Él decía una cosa, yo decía la otra. Fue una pagada. Él insistió, sí, fue una pagada, pero insistió arriba de mi palabra, y mi palabra, mi rol acá es de Capitán. Se hace lo que yo digo y lo que ella dice, ¿sí? Entonces, él medio como que no lo entendió, y fue fuerte. Y yo le vi la cara de angustiado. No me sirve, Pitu, angustiado. ¿Qué hice? Organicé una comida en la casa de los Messi, porque ya la casa de los Messi es mía, y me lo llevé a Pitu. Estuvimos hasta las 3 de la mañana jugando a la Play. Anda a fijarte cómo está Pitu hoy. Chocho, digo, me parece que hay que saberse. Bueno, para la pregunta, un Capitán no es eso mandar a alguien, es hablarlo, ¿no? Es yo hago lo que yo quiero. ¿A vos te gusta un compañero? ¿Un compañero tampoco es hacer eso? Pero Bianca dice algo importante, más allá de lo que ella piensa, dice, a mí también me gustan mis Capitánez. Terminá la idea. Nada, Fede es un súper deportista y es lo que nos transmite a nosotros, y nada, son distintas formas de guiarlo, pero como que veo que ahora lo que más está funcionando es el lado del rojo. Bueno, pero si te voy a elegir, te voy a elegir, ¿te animás a sacarlo del barco a Fede? Si tenés que elegir a dos. A lo que yo voy es que eso es algo extra y está buenísimo porque genera por ahí más confianza y mejor onda entre el equipo, pero a mí me parece que nosotros estamos teniendo un problema de confianza nuestra y justamente hoy una de las ideas que teníamos era cambiar eso, porque ayer no fue un mal día para nosotros, si bien perdimos el día, no jugamos mal, estuvimos a nada de ganar un día, entonces lo que me parece es que nos falta también generarnos confianza, empezar a jugar con otra mentalidad y terminar de ganar los días, o sea, no nos sirve llegar empatados y terminar perdiendo el último juego. Me disculpan porque arranca combate, te pido la cinta, te libero, los hombres del equipo verde, por favor, vayan que tienen que ir a jugar, se viene el combate, salgan como puedan, salgan por atrás. Fede, te invito a que lo liberamos a Fede. Bueno, nada, le mando saludos y vamos, que hoy ganamos, así que no se pongan nerviosos. Igual, de verdad, para cuidar un poco nuestro lugar, más allá de que uno se puede equivocar y tratamos de tomar todas las decisiones correctas, no es fácil, nosotros tenemos que dejar de lado la relación que tenemos con los participantes y lo que ellos quieren o creen como un equipo ideal y me parece que un poco, si bien nosotros lo que tratamos es de ser amigos, también ponemos cara de perro cuando tenemos ganas, me parece que eso es parte de... Hay una realidad, perdón, Vir, yo siempre les dije desde que entré, ustedes no se metan en mi puesto de laburo y yo no me voy a meter en el de ustedes, al contrario, lo voy a cuidar, ¿me entendés? Y eso me parece... Pará, perdón, una sola cosa, porque termina fuera de combate, capitán y tenemos otro contrato, Micaela, llega un momento que lo tenés que entender eso y no gritarle a la gente de producción. Toma, Micaela, ¿te animás a mortera? Ponétela, ponétela. Micaela se pone la cita de capitán, estamos jugando en fuera de combate, a ver cómo le queda, Mica, quiero ver cómo le queda nomás. ¡Grande! Flor, esto es un momento histórico, recuerden que Flor le tocó en su momento ser capitana, momento histórico, tiene la cita de capitán a Micaela, ya querés tomar una decisión, pero tenemos que ir, querés tomar una decisión, ¿ya? Que el equipo verde va a ganar. ¡Muy bien! ¡Ah! Eso es un deseo. ¡Pará, para, para! Y si hay que nominar a alguien hoy, ¿a quién nominamos? No sé, no vamos a nominar, vamos a ganar. Si hay quien, ayer, ¿a quién hubieras nominado ayer? No, yo nominé a Tute. A Tute, seguí con la misma idea. Sí, sí. Muy bien, gracias Mica, gracias Bianca. Chicos, un placer siempre. Te queremos, Pusito. Qué tranquilo está lo del equipo rojo últimamente. Amigos, gracias por estar ahí. Mañana nos vemos a las 17 horas. Quédense con lo mejor que tiene las tardes de la televisión argentina. Y estoy hablando de combate. Y obviamente en la pantalla de Canal 9. Buena vida, nos vemos mañana. ¡Gracias! Gracias por ver el video.